Soñadoras de la vida, siempre convencidas No puedo creer que no sepas a dónde fue Baje la voz, don Eugenio No quiero tu escena como la de la vez pasada No, señora Esta vez será mucho peor Si no me dices dónde está Fernanda ¿Eh? ¿Dónde está Fernanda? ¡Dime! He tenido quejas de todos De los proveedores De los compradores De Tony Cabal De la gente de Nueva York Hay otro transporte de anfetaminas Varado en Veracruz ¿Qué es lo que pasa con Eugenio? Mire, señor Don Eugenio no ha podido hacerse cargo De los cargamentos de cocaína Ni anfetaminas Sí, sí, sí Porque está enfermo, señor Yo lo sé Yo sé que él maneja el negocio de las drogas Mejor que nadie Dios mío Este señor Y don Eugenio Son narcotraficantes No, si no me dices en este momento dónde está Fernanda Te voy a deshacer tu carita de estúpida Dime la verdad ¿Tú sabes dónde está Fernanda? Dímelo Si en algo aprecias tus dientes No lo sé Te lo juro que no lo sé Tú lo quisiste, infeliz No Le voy a decir dónde está Fernanda Perdón Ya, de una vez Aquí tengo exactamente los datos Le voy a dar la dirección Auxilio Seguridad Ayúdenme Me están atacando Ayúdenme 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 Cállate Suélteme Suélteme Con un demonio que no sabe quién soy yo Suélteme 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 Eso es más viejo que nada No No, no es cuento Déjeme ir, ¿no? Agárrenla aún de mi capilla Mire, es más Mire, le dejo mi reloj en prenda Y luego vengo a pagarle Este reloj no vale ni tres pesos Es chafa ¿Ah, chafa? Tú no sales de aquí hasta que pagues la cuenta O llamo a la policía Si no se quiera un obligado Nada, sin una explicación Nada Quiero que busques a Fernanda Pregunta, extorsiona Obliga a que te digan dónde está ¿A dónde fue? Alguien debe saberlo Remueve las piedras Rasca en el infierno Pero no descanses hasta dar con ella Señor, yo hago lo que usted me diga Pero en estos momentos hay problemas Muchísimo más graves que eso Y cuando la encuentres Sea por propia voluntad o por la fuerza Tráela aquí conmigo ¿Está claro? Señor, pero usted no me ha puesto atención Déjeme explicarle Por favor, me descuide por un segundo Y creo que el mensajero escuchó cosas que no debía Fernanda es lo único que me importa en esta vida Mira, dedícate a Jacqueline Sí Sí Olvídate de Fernanda Es lo mejor Pero no puedo dejar de pensar que Fernanda Ahora está sola, huyendo Está dejando toda su vida por mí Soñadores de la vida Siempre convencidas